Bueno, pues vamos haciendo la introducción. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en lo que se conectan los demás. Les agradezco que estén aquí, que se hayan conectado. Van a irse conectando algunas personas, pero para respetar el tiempo de los demás. Tengo el honor, obviamente, de estar aquí con mi querida subcoordinadora, la maestra Elzabiana Peralta Hernández, quien nos hace el favor también de acompañarnos. Y quiero decirles que, sinceramente, estoy muy emocionada de tener al gran ponente que tenemos justamente el día de hoy, porque no solamente es experto en todos estos temas de protección de datos personales, sino que además trae un tema muy, muy importante. Nos va a hablar de algo que se ha discutido muchísimo en la Unión Europea y a nivel internacional, que tiene que ver con estos principios éticos que se tienen que aplicar en la tecnología, en lo general, y entre otras cosas, pues todo tiene que ver con inteligencia artificial, algoritmos, etc. El maestro, Jonathan Mendoza y Certe, tiene una experiencia de muchísimos años. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y también maestro en Derecho y obviamente ha trabajado en la iniciativa privada, pero también en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información en el INAI, luego director general de Investigación y Verificación en materia de datos personales y en este momento es secretario de Protección de Datos Personales también en el INAI. Y tuvimos la suerte de que también fuera parte de esta comisión, por lo cual nos sentimos bastante felices de que esté presente el día de hoy con nosotros. Jonathan, todo tuyo el foro. Bueno, muchísimas gracias por aceptar y adelante. Muy buenos días, Cintia. Me da muchísimo gusto saludarte. Por supuesto, saludo también a Elsa Viviana. Es un gusto estar en esta comisión. Gracias por la invitación, por considerar que es un tema relevante, el que vamos a platicar el día de hoy. Justo, y por supuesto, saludo a todas las personas que están conectándose, las que ya están conectadas. Entonces, justo el tema de los principios éticos digitales, Cintia, creo que es una de las temáticas que está en discusión en distintos foros, no solo en Europa, sino en otros espacios. Yo creo que en Estados Unidos también se empieza a hablar mucho de esto. La tecnología es neutral. Yo creo que es lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Hay un libro de Stephanie Herr que se llama así justo, Technology is not neutral. Y básicamente es si funciona como una herramienta, todo el tema de innovación y desarrollo tecnológico, o si va más allá. Y ahí es donde los principios éticos digitales juegan un papel fundamental. No solo el de privacidad o el de seguridad, sino también transparencia y explicabilidad, no discriminación. Decía, o sigue diciendo Yuval Noahari, que hay una falsa dicotomía o una falsa elección entre tecnología y privacidad. Parecería que tendríamos que renunciar a nuestra privacidad para poder optar por el uso de tecnología. Y yo creo que no. Yo creo que son temas que se complementan, pero que en muchas ocasiones no sabemos cómo utilizar. Esa es la realidad. Cada vez la tendencia es menos hablar de autoridades de datos revisando empresas o sujetos obligados y empezar a hablar más de gobernanza de datos personales. Cintia, no sé si coincidas en eso. En la gobernanza de datos personales, de hecho hay un documento, lo estaba viendo hace unos instantes, que les recomiendo que consulten. Se llama Goberning Data and Artificial Intelligence for All. Son modelos para una sustentable y justa gobernanza de datos personales. Y es un estudio del panel del futuro de la ciencia y la tecnología del Parlamento Europeo. Es justo este mes de julio de 2022. Y aquí vienen varios esquemas que se pueden implementar por gobiernos, pero también por empresas, para incluir el tema de privacidad en el desarrollo de la tecnología. En el ADN, cuando los ingenieros desarrollan el algoritmo, pues tienen que considerar cuestiones de privacidad. Si no lo hacen, los costos son altísimos en el momento que ya se desarrolló o que ya echaron en marcha, echaron a andar la tecnología, la aplicación de lo que se trata. Hay estudios de Cisco que te dicen que tienes que invertir hasta el 60% de la inversión inicial, si no consideraste cuestiones de privacidad desde un inicio. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo y que no está resuelto. Esa es la verdad de las cosas. Creo que tenemos que empezar a reflexionar si el problema es la jurisdicción o la normatividad, las leyes, las normas en materia de datos personales, o si hay más problemas alrededor de esta temática. Obviamente me refiero a cuestiones de comercio electrónico, economía digital y por qué los datos personales no tienen que ser una obstrucción o una barrera para el desarrollo de la economía digital, en palabras del supervisor Biaverovsky. También decía el ex supervisor Butarelli, que la ética viene antes, durante y después del tratamiento de datos personales. Creo que hemos discutido mucho en distintos foros si la problemática tiene que ver con el ámbito territorial de las normas, si estas normas en materia de datos personales son únicamente para aspectos físicos, porque incluso, acuérdate que hay iniciativas que hablan de datos personales digitales, lo que significa eso, ¿no? Porque las legislaciones en materia de datos personales, pues desde luego son neutrales, pero las interpretaciones que puedan hacer las autoridades respecto del uso o el tratamiento de datos personales en ámbitos o en ecosistemas, sistemas digitales, pues creo que están restringidas y ni siquiera diría que están evolucionando. Quizá están en construcción o en desarrollo. Eso tiene que ver también con cómo atajamos los problemas. Si únicamente queda en manos de abogados, pues si esto es algo que tiene que ser multidisciplinario, como lo hemos platicado en muchas ocasiones. ¿Cómo se modifican las normas, Cintia, Elsa Viviana? ¿Con una participación previa de distintos actores o únicamente como tratando de resolver alguna problemática, pero a final de cuentas complicando más el esquema? La verdad, no hay una participación previa, no hay consulta pública, parlamento abierto o construcción de soluciones que en su implementación sean efectivas. Y esto no es exclusivo en nuestro país, ni estoy hablando de México en concreto. Brasil, por ejemplo, que tiene una relativamente nueva legislación en materia de datos personales, la Ley General de Protección de Datos Personales, que tiene muchos aspectos o muchos estándares que tomó de GDPR, algunos otros de CCPA, ha echado a andar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que en términos de lo que platican los expertos en la materia, yo no me considero un experto en esa materia, por supuesto, pero no es una estrategia nacional que pueda ser implementada con facilidad. Es decir, es una especie de manifiesto decálogo de cuáles son los principios generales de lo que tiene que ser el tema de inteligencia artificial en distintos aspectos, incluyendo la protección de datos personales, pero no es que se pueda, digamos, ajustar a la realidad. Y entonces, tener ese tipo de estrategias o decidir respecto de políticas públicas que son buenos deseos o buenas intenciones, no ayuda mucho a avanzar. Ha pasado lo mismo en algunos otros países. Por ejemplo, Colombia tiene un marco ético digital que está por implementarse. Es nuestro tema del día de hoy. Creo que ellos sí lo hicieron un poquito más organizado, planeado, porque antes de echar a andar el marco ético digital, pues tuvieron distintos foros de discusión respecto a qué es lo que tenía que considerar cada uno de los principios que incluían ese marco ético digital. Entonces, yo dejo muy respetuosamente en este espacio abierta la discusión respecto a si con la convergencia de normas en Latinoamérica en materia de datos personales solucionamos el tema de protección o garantía del derecho humano a la protección de datos personales o no. O sea, si es nada más un tema de actualizar el estándar en normas, porque como recordaremos, hay países que tienen norma, hay países que no tienen norma, hay países que tienen norma, pero no autoridad, hay países que no lo ven como un derecho fundamental, sino como un derecho al consumo, y no está, digamos, pues eso, convergente el esquema normativo en nuestra región respecto al tema de datos personales, y menos en cuestiones de digitalización, o en esquemas ecosistemas digitales. Panamá tiene regulación muy reciente, que incluye aspectos como la portabilidad, pero que sigue teniendo un ámbito territorial de aplicación hacia el país. Ecuador y Brasil, pues han tomado este estándar europeo, que se ha vuelto el paradigma a nivel internacional. Hay algunos otros países como Chile, que quiere empezar a hablar de cuestiones como los neuroderechos, y qué impacto tienen los neuroderechos en la toma de decisiones de las personas, de los titulares, todo este tema de perfilamiento y de marketing digital, pero también vinculado con la integridad y la privacidad de las personas. Es una discusión compleja, Cintia. O sea, no es que tenga una sola línea o una sola solución. Bueno, justo en la conferencia de privacidad y computadoras que se celebró en Río de Janeiro la semana no pasada, sino antepasada, se discutía cómo se podían solucionar cuestiones de inteligencia artificial con enfoque a privacidad y más específico en materia de datos personales. Creo que una de las grandes conclusiones es que modificar las regulaciones a rajatabla, es decir, estoy viendo que funciona algo en otra región, en otro país, y lo voy a tomar de ahí para incorporarlo en la legislación de mi país, dista mucho de ser la solución. Es un tema de identidad de normas. Tenemos arraigada una cultura, una idiosincrasia de sobre regular los temas, es decir, cuando surge alguna problemática y más vinculada con tecnología o con cuestiones digitales, lo primero que hacemos es buscar una modificación normativa que entonces, a nuestro punto de vista, y digo con mucha claridad, en nuestro punto de vista va a solucionar el problema. Y en la práctica resulta que no lo soluciona, sino que lo complica más. ¿A qué obedece eso? Pues que tomamos decisiones aisladas, unilaterales, me refiero a las autoridades, me refiero a los legisladores, no hay colaboraciones público-privadas con reglas claras que permitan la participación de todos los involucrados, incluyendo a la industria, por ejemplo, pero también a la academia, pero también a la sociedad civil, pero también a los expertos en cada una de las temáticas, porque hablar de tecnologías disruptivas o de tecnologías emergentes, pues no nada más es hablar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una de las tecnologías, pero hay muchas más. O sea, podríamos hablar de Big Data o de Internet de las cosas, o si queremos ser más modernos, podríamos hablar de NFTCs y cuáles son los impactos de este tipo de instrumentos en la vida de las personas, qué afectaciones tienen hacia sus derechos, y estamos en un problema. O sea, mi gran conclusión, o lo que quiero poner sobre la mesa, o a discusión, que podamos conversar, es cómo podemos solucionar lo que sucede todos los días con el uso de tecnologías. Estamos hiperconectados, sin duda alguna, y no tenemos una idiosincrasia, una cultura de distinguir entre qué tecnología tenemos que usar y cuál no debemos usar. O sea, los aspectos de minimalismo digital que señala Karen Newport en su libro, pues no los aplicamos a nuestra vida diaria, y básicamente tiene que ver con que no sabemos cuáles son los impactos de utilizar 22 aplicaciones en lugar de 5, que son las que necesitamos. Es un derecho que no está socializado en nuestro país, que no está socializado en la región, y que si lo combinas con el uso de tecnología, que desde luego es disruptivo, puede ser invasivo, pues es una muy mala combinación. Es una bomba, no de tiempo, sino simplemente de afectaciones que podemos vivir todos los días sin saber qué está sucediendo, ¿no? Suplantación de identidad, fraude digital, cuestiones de ingeniería social, phishing, y todos los ciberdelitos de los cuales podemos ser víctimas incluso sin saber que nosotros lo generamos de una u otra manera. En fin, lo dices muy bien, o lo decían muy bien en la introducción, Europa ha avanzado mucho en tratar de atajar este tema con gobernanza de datos y tratando de incluir todos los aspectos que se tienen que considerar para regular esto, no solo responsablemente, sino de una manera eficaz. Bueno, pues recordemos que el derecho a protección de datos personales en Europa, pues es un derecho que ya está más arraigado, la primera regulación nacional en materia de datos en la Unión Europea, que en ese entonces de luego no lo era, es la sueca de 1970 y pues tiene 50 años ese derecho permeando en la sociedad europea, muy distinto a lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en nuestro país, y siempre me gusta hablar no solo de nuestro país, sino de nuestra región, ¿no? Tenemos soft law que nos ayuda a regular la materia, pues sí, están los estándares iberoamericanos de protección de datos personales de Chile de 2017, está la actualización de los principios de privacidad y protección de datos personales del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos que fueron actualizados el año pasado, y básicamente esas son como nuestras normas no vinculantes o soft law que nos ayuda a tratar de construir un escenario regional latinoamericano en torno a la protección de datos personales, en entornos digitales, pero creo que hay muchísimo por hacer todavía y no basta nada más con, digamos, conversar los temas al nivel conceptual, sino tenemos que ver cómo aterrizar esto que es una preocupación imperante y desde luego me refiero al uso intensivo, masivo de datos personales, de titulares de todos los países del mundo sin respetar fronteras y sin garantizar el mismo estándar de protección hacia los ciudadanos de uno u otro país. Desde luego esto ha sido tema de discusión ampliamente a través de SRAMS 1, SRAMS 2, Safe Harbor, Privacy Shield y ahora el marco transatlántico de protección de datos personales, que es la negociación que tienen Estados Unidos y la Unión Europea para poder llegar a un estándar y permitir el libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales entre empresas de la Unión Europea y empresas americanas. Desde luego esto derivó a una anulación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el otro lado recordemos que esto surge o deriva de una adecuación que tenía Estados Unidos a la directiva 9546 de la Unión Europea ya abrogada esa norma y cómo se le quitó ese privilegio por el mal uso de datos personales específicamente de SREM. También ha surgido una iniciativa desde el gobierno americano que se llama CBPR Forum seguramente la conocen que busca un poquito equilibrar lo que sucede con la Unión Europea GDPR y los esquemas de adecuación como tercer país de aquellos que no integran o son miembros de la Unión Europea y ha sido lo echó a andar el gobierno de Estados Unidos con seis economías más que pertenecen al sistema APEC hacia Pacífico entre ellos Singapur Taiwán Canadá entre otros yo lo mi lectura es que es una forma de balancear o equilibrar lo que sucede con este liderazgo que ha tenido la Unión Europea con los tribunales los órganos supranacionales que tiene para regular el tema y este contrapeso lo busca Estados Unidos buscando alianzas con otros países y ahí los países latinoamericanos tendremos que decidir hacia dónde queremos ir o dónde está el estándar mucho se ha discutido de por qué se busca en el caso mexicano el estándar hacia GDPR y hacia el convenio 108 plus y no mejor se impulsan los esquemas que se tienen en TEMEC que es principio SOCTE y sistema APEC y yo creo que hay que hacer las dos cosas porque lo que tenemos que buscar es convergencia a nivel internacional y no volcarnos hacia una u otra región sino que el estándar de protección sea de los titulares mexicanos hacia cualquier país del mundo que vayan sus datos eso es utópico suena utópico tanto como tener un convenio internacional o un tratado internacional en materia de datos personales que no existe y creo que faltará mucho para que exista que si existe lo que ya sabemos el 108 de 1981 y el 108 plus o el protocolo 223 del Consejo de Europa que tiene el estándar de GDPR pero ese no es un convenio global es un convenio de la Unión Europea que terceros países se pueden incorporar si tienen un estándar de protección equivalente es la palabra no solo en materia de datos personales sino en materia de derechos humanos lo cual se antoja complicado y se analiza en términos de dos documentos del grupo de trabajo artículo 29 ya no existe ese grupo de trabajo ahora es el Comité de Datos de la Unión Europea que es el WP237 y el WP254 entiendo que es mucha información la que estoy tratando de platicar y voy de un lado a otro pero creo que el tema es cómo podemos resolver el uso masivo de datos personales a través de tecnologías disruptivas a nivel global no solo a nivel país y cuáles son las ideas que puede haber en torno a esto un Open Loop puede ser un esquema previo que sea novedoso y que permita tener un espacio de experimentación respecto de cómo estas modificaciones normativas podrían funcionar en la realidad porque cuando hablamos de uso intensivo masivo o abusivo de datos personales en servicios digitales pues nos imaginamos siempre a los mismos a Google a Meta a Twitter a TikTok o a Amazon Mercado Libre no sé el que ustedes quieran poner pero no todo el mercado es eso la industria no son nada más las empresas de tecnología los Big Tech la industria es mucho más amplia que eso y entonces cómo vamos a resolver esto en Pymes o Mipymes de la misma manera que se pretende resolver con los grandes que tienen esquemas de Photoshop muy establecidos corporativos para evadir jurisdicciones yo creo que no es tan fácil la solución entonces los Open Loop o los Sandboxes pueden ser herramientas que sean útiles para definir hacia dónde tienen que ir las modificaciones normativas en materia de datos personales que ayuden a garantizar el uso adecuado de estos datos en entornos digitales no hay una solución única claro que los principios éticos digitales son fundamentales en específico yo enfatizaría transparencia y explicabilidad es decir que los usuarios sepan qué datos se recaban de ellos y cómo se usan en toda la vida del dato desde que se recaba hasta que se destruye pero aquí tienen que ver muchas cuestiones de propiedad intelectual que es algo que tú conoces mejor Cintia el know-how o revelar secreto es muy difícil o casi imposible para poder atender el tema de explicabilidad como un principio ético digital y entonces ganar la confianza del usuario entonces hay una combinación entre ética digital protección de datos personales en entornos digitales y ciberseguridad además que van de la mano si vemos cómo estamos a nivel país en esto pues es una historia ya añeja no vamos a descubrir el hilo negro el tema de ciberseguridad está simplemente desfasado en el tiempo y estancado había una estrategia nacional de seguridad que nos implementó a lo mejor quizá en una primera parte en el sistema financiero no formamos parte del convenio de Budapest somos observadores pero no somos integrantes el tema de datos pues requiere una modificación normativa importante en el sector privado para poder llegar por lo menos al estándar del protocolo 223 y de estrategias en materia de inteligencia artificial o de marcos éticos digitales a nivel país pues ni hablamos porque ni siquiera es un tema que se discuta esa es la realidad ese es el estado actual de las cosas y creo que es muy relevante escuchar puntos de vista y puntos de vista y opiniones al respecto sin que digo ese es el escenario como lo veo yo en este momento pero desde luego puedo tener una visión sesgada del tema y por eso es muy importante para mí estar acá para poder discutir y comentar esto totalmente Jonathan y bueno creo que le diste un poco o mucho al blanco porque de pronto siento que hay como estas opiniones en las cuales se cree que debe de haber una legislación que aborde absolutamente todas las problemáticas cuando en realidad pues es un tema que por eso requiere nuestra profesionalización y especialización porque no solamente es un tema de regulación es un tema de estándares internacionales de vincular materias como tú mismo lo acabas de decir no solamente es ver la protección de datos personales como muy enfocado a eso sino también es un tema de transparencia en cuanto a la declaración de prácticas de prácticas que deben de ser éticas y ahí vienen conceptos muy interesantes que a lo mejor me gustaría si es que tú quieres creo que hay dos conceptos convergentes que entran en este punto de la ética tú decías justamente y apoyas a esos autores que hablan que pues en realidad eso tiene que hacer antes durante y o sea la protección de datos personales no nada más es como un resultado en sí mismo sino todo esto es todo un proceso entonces me gustaría que nos hicieras favor de platicar pues cuál es tu opinión respecto de lo que es la privacidad desde el diseño y por defecto y también la incorporación de estas famosas PET ¿no? que es la Privacy Enhanced Technologies que pues en teoría hay muchas empresas que las están implementando y que van desde de muchas o sea que tienen distintas naturalezas ¿no? diversa naturaleza este ¿tú qué opinas o qué nos puedes aportar respecto a estos dos conceptos? sobre todo el de el de esta privacidad por defecto y desde el diseño muy muy adecuado muy pertinente tomar cuestiones de privacidad por diseño y por defecto desde el momento en el cual no se desarrolla tecnología o o se desarrolla algoritmos sino antes desde que lo planeas hacia dónde va a ir ese negocio porque de verdad que si no lo haces en un futuro va a tener un costo más alto o sea no no solo es bajo esta óptica romántica de convencimiento pleno de derechos y libertades fundamentales sino también como una decisión de negocio porque eventualmente va a tener afectaciones reputacionales hacia la marca si hay un individuo de datos personales porque básicamente esa es tu materia prima cuando ofreces servicios o tratas de vender productos en en entornos o en ecosistemas digitales privacidad por diseño y por defecto es algo que ya está establecido en en distintas regulaciones entre ellos GDPR si ustedes voltean a ver la regulación del sector público en nuestro país también tiene ya cuestiones ahí al respecto los estándares iberoamericanos también lo preven nuestra regulación del sector privado no y y básicamente tiene que ver con el principio de privacidad en en materia ético digital y un poco con el de seguridad no entonces creo que si es una muy buena práctica tomarlo en cuenta claro que para poder decidir hacer eso pues tienes que tener al lado un especialista o un profesional que sepa que se está hablando y ahí tocas otro tema que es fundamental la falta de o el déficit que hay de profesionales en materia de privacidad no sólo en nuestro país sino en la región se toma como una materia más administrativa pero yo creo que ustedes lo saben mejor que yo implica bastante especialización poder dar un consejo en materia de datos personales hacia cualquier cliente no no nada más es tomar reglas generales de derecho administrativo claro y sabes que es súper interesante y enriquecedor creo para toda nuestra audiencia que al final esto es un tema que se considera erróneamente que únicamente se aplica a la tecnología pero que en realidad aplicaría a cualquier proceso incluso procesos que tenemos dentro de las organizaciones es decir cada vez que diseñamos un nuevo proceso cada vez que diseñamos una nueva forma de obtener información y que pueda ser en áreas de lo más simple por ejemplo el tema de recursos humanos ¿cómo le hago yo para que desde que yo diseño mis procesos o sea tengan o garantizar durante todo el ciclo de vida de la información desde que yo estoy a lo mejor recabando información de potenciales candidatos sobre todo si utilizo estas tecnologías o diversos proveedores pues justamente ver cómo siempre enfocándome en la privacidad del usuario o del titular de los datos y esto pues podemos aplicarlo a muchísimos procesos dentro de las organizaciones inclusive pues los propios despachos ¿no? ¿cómo tener esos procesos internos que garanticen la protección de la información de nuestros clientes y obviamente también pues su privacidad aprovechando que tenemos aquí a una persona que yo de verdad también respeto y admiro mucho que es nuestra subcoordinadora Elsa Viviana no sé si tú quieras aportar algo a esta discusión que está como muy interesante pero creo que es fundamental que tengamos esta visión pues ética esos principios éticos en el tratamiento de la información porque la verdad no me vas a dejar mentir Jonathan hay muchas cosas que son legales o que se pueden hacer dentro del marco de la ley pero que no son éticas gracias primero que nada yo quisiera felicitar y perdón pero me toca estar viendo el chat me toca estar admitiendo y estar atenta a la conferencia cosa que que bueno que las mujeres podemos hacer tantas cosas a la vez para poder realizar estas multitareas pero la verdad es que me encanta primero que nada tener a Jonathan aquí con nosotros él es el expertazo en estos temas y una de las cosas que yo coincido es que efectivamente debemos ceñirnos a una serie de principios y reglas éticas para poder ahora sí que seguir transitando en esta en estos temas tecnológicos que además cada día de manera creciente surgen desarrollos aplicaciones y una gran cantidad de formas de interconectarnos sin que nosotros tengamos que intervenir de alguna manera nada más es estar dándole clic a una serie de pasos a seguir para poder estar conectados y nos adherimos a las especificaciones del servicio que estemos requiriendo y no nos percatamos de cómo se están usando nuestros datos personales y para qué se quieren coinciden algunos expertos como bien dices yo tampoco soy experta sería muy presunciono de mi parte decirlo y gracias por las expresiones de ambos pero coinciden algunos expertos sobre todo en América Latina que no basta con principios éticos que si es necesario generar regulaciones a nivel internacional para poder establecer estándares y desde luego basarlos también en cuestiones éticas tú qué opinas de esto como experto y que conoces algunos criterios de la red iberoamericana Jonathan Muchísimas gracias mira yo creo que es un proceso creo que primero tenemos que acudir a herramientas decía yo como los sandboxes los open loop y solo por mencionar algunos para discutir los temas multidisciplinariamente luego tenemos que tratar de permear principios generales a través de soft law como pueden ser los estándares iberoamericanos los principios de privacidad y protección de datos personales del comité jurídico interamericano de la OEA entre otros y ya después tenemos que tratar de aterrizar esto en las normas si lo hacemos al revés el resultado la verdad es que es adverso no es positivo el resultado no estoy descubriendo el hilo negro simplemente si hacemos una modificación normativa quieras hablar no 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 es que tienes toda la razón porque mira a ver por ejemplo veamos la legislación española cuando hicieron esta reforma de 2018 para adaptarse al reglamento general de protección de datos personales de la unión europea pues mucha gente lo ve como algo muy positivo porque no solamente trataron temas de datos personales sino se fueron más allá pero desde mi perspectiva este la verdad es que está demasiado ambiciosa o sea llega un punto en el cual por ejemplo hace una referencia específica derecho al olvido en redes sociales entonces dices bueno es que definitivamente eso está muy bien en el papel pero no se ajusta a la realidad no se ajusta a la realidad no considera cuestiones socioculturales y la evolución del derecho en regiones en específico o sea es como hablar de testamento digital o de otras iniciativas que están en las cámaras pero que no tienen forma de implementarse el caso más el ejemplo más claro de esto es la portabilidad que tiene 5 años en la regulación del sector público y yo quisiera saber cuántas personas han ejercido su derecho no y además sabes que o sea yo veo por ejemplo el ejemplo más típico que a mí me parece o sea en la práctica creo que sería muy ilustrativo y que creo que sería muy práctico si funcionara sería por ejemplo cuando cambias de IMSS a ISTE entonces tú puedes exportar tu expediente clínico electrónico o eso debería de pasar pero en realidad en la práctica pues no son sistemas interoperables entonces pues literal nadie está obligado al imposible y dices pues ¿qué quieres que haga si tu expediente clínico electrónico que tengo desde el 2000 pues por más que yo lo exporte el ISTE no va a tener como importarlo como incorporarlo a su propio sistema si no están estructurados no son interoperables y además pues sí en instituciones públicas sí hay obligación pero si pones el mismo ejemplo hacia un hospital privado pues el hospital privado no está obligado a garantizar ese derecho entonces solo por poner un ejemplo yo he escuchado a más de una persona decir que se tiene una gran oportunidad en México porque si modificamos nuestra regulación de sector privado y adquirimos un estándar como el de GDPR y luego aprovechando lo que tenemos en T-MEC y sistema APEC nos podemos volver un punto este neural de desarrollo de tecnología y de innovación y de economía suena muy bonito pero creo que tenemos que ser más realistas Cintia porque de lo contrario si seguimos pensando que con plumazos hacia la regulación y con modificaciones casuísticas y aisladas vamos a resolver esto cada vez nos vamos a alejar más de poderlo hacer totalmente y creo que va a generar creo que igual mayor frustración porque le generas a la población o al usuario esta falsa idea de que tiene un derecho que sí lo o sea que está digamos contemplada en una normativa pero que en la práctica no le da el resultado que está esperando ¿no? Sí y o sea muy de acuerdo y poner ejemplos que correspondan más a la realidad ¿no? porque hablar digamos del tema en los conceptos o en abstracto es muy bonito y a todos nos gusta y me incluyo en primera persona pero cómo se se aterriza esto hacia la realidad o sea cómo se socializa este derecho y cómo se garantiza o sea vamos a hablar de algo que pasa mucho en México para poner un ejemplo que sea este tangible el tema de las aplicaciones de préstamos seguramente montadeudas les han llamado ¿no? en medios de comunicación todas estas apps que prestan muy fácil a una tasa muy alta y que las personas que acuden hacia este tipo de préstamos seguramente porque no tienen un perfil como para poder obtener un préstamo bancario no cumplen con los requisitos no tienen un historial crediticio apto y tienen una urgencia de tener el dinero desde luego que lo que menos van a hacer querida Cintia querida Elsa Viviana es leer el aviso de privacidad para ver si cuando no cumplen con el pago de la deuda pues pueden acceder o no a sus referencias o contactos en su dispositivo móvil que es lo que sucede cuando dejan de pagar a una tasa de interés altísima pues empiezan a contactar a todas las personas que tienen registradas en su celular para cobrar por esa vía es proporcional no es proporcional es legal o no es legal Cintia es ético o no es ético porque no es legal de entrada no es legal no es proporcional yo diría que en materia de datos el principio de proporcionalidad está justo comprometido pero lo ponen en su aviso de privacidad y a través de una casilla aceptan el aviso de privacidad para poder acceder al préstamo por supuesto que no es legal y no es ético pero lo hacen y en un tema de principio de información cumplen con el aviso de privacidad si vas hacia proporcionalidad desde luego no corresponde la finalidad con cómo están utilizando los datos claro ahora este algo que por ejemplo creo que sería importante que platicáramos también es respecto al tema de inteligencia artificial yo veo que hay muchísima gente por ejemplo yo tampoco coincido en la visión que tiene Chile u otros países de neuroderecho que casi casi te dicen es que los algoritmos están leyendo tu mente que claro que más bien lo que no queremos aceptar es que somos muy predecibles y que de alguna u otra manera pues esos algoritmos de inteligencia artificial aprenden de lo que hacemos nosotros y nos conocen tanto o han aprendido tanto de cómo funcionan o cuáles son los comportamientos del ser humano que pues pueden fácilmente predecir qué es lo que te va a gustar cómo va o sea qué te tienen que decir para que puedas hacer una compra etcétera ¿no? pero qué nos puedes contar justamente respecto de esta ética y en el desarrollo de los algoritmos ¿cuál sería como la recomendación? Yo creo que en general cuando hay cuando se desarrolla tecnología hay innovación y justo se desarrollan los algoritmos no se toman en cuenta cuestiones de privacidad o protección de datos personal en la mayoría de los casos se toman en cuenta cómo va esto a generar negocio cómo va a tener un impacto hacia qué segmento de la población está dirigido cuál es el público objetivo y las decisiones tienen que ver con cuestiones económicas no con cuestiones de privacidad o protección de datos personal porque no se ha visto un valor agregado o algo que tenga un impacto económico positivo en tomar decisiones que tengan que ver con privacidad por diseño o con el cumplimiento de principios éticos digitales es la realidad no digo que sea la regla general o sea no es un criterio que pudiera yo decir que es arrajatable y que nadie lo hace pero son pocos los que lo hacen desde luego que el perfilamiento y el marketing publicitario y cómo nos conocen mejor los servicios digitales que dicen algunos que nosotros mismos tiene que ver con la huella o la estela digital que vamos dejando a través de nuestra vida diaria o de nuestras actividades cotidianas es lo que decía yo al principio sintiamos tecnología masivamente sin tomar una decisión consciente al respecto y porque es muy cómodo hacerlo y más en esquemas de pandemia que todavía no salimos de ella que ha pasado ya un tiempo considerable la transformación digital se volvió irreversible pero también los riesgos vinculados con esa transformación digital y también la brecha digital hacia grupos vulnerables es por eso que todas estas problemáticas tienen que ser consideradas al momento de utilizar tecnología no por eso quiero decir que somos los culpables de que nos conozca mejor un servicio digital o que sepa si estamos de buenas de malas tristes o contentos o si vamos a comprar determinado producto no en función de lo que compartimos en nuestras distintas redes o aplicaciones o servicios pero si hay una falta de cultura hacia la protección de los datos personales y eso les facilita mucho a la tarea y siempre y cuando no tenga que ver con la transgresión hacia derechos fundamentales pues tampoco está prohibido pero las decisiones que se toman comercialmente o económicas no en todos los casos son éticas y ya dejamos de lado el tema de enforcement o de cumplimiento de la ley porque en muchos casos no solo no son éticas también son ilegales yo quisiera comentar algo a ver si estamos de acuerdo yo también coincido que generar una legislación es muy muy complicado a nivel regional y a nivel internacional pues es difícil no se ha logrado aun cuando hay estándares internacionales sin embargo a ver qué ha hecho particularmente la autoridad en México para poder establecer principios éticos dada la competencia que tiene respecto de la protección de datos personales en posesión de particulares han trabajado algún esquema ético algún código algunos lineamientos al respecto y qué pasa por ejemplo cuando se verifica a las empresas se les revisa esta conducta ética en el manejo en el caso por ejemplo de tecnología ok los DPAs no tienen atribuciones para ver cuestiones ético digitales si echamos a andar unas recomendaciones publicamos recientemente unas recomendaciones que tienen que ver con inteligencia artificial y protección de datos personales la aplicación de las normas en materia de datos personales como platicábamos es neutral entonces si hay asuntos en los cuales nosotros hemos entrado en contra de algunos servicios digitales incluso dejando de lado un poco el ámbito territorial de aplicación de la norma de la ley de particulares y yendo hacia los supuestos del reglamento del artículo 4 por tránsito de datos y básicamente creo que lo que tendría que haber es transversalidad de distintas instituciones públicas para atajar el problema o sea no es algo que nada más quede en las manos de las autoridades de datos personales o en lo que antes era la policía cibernética en la división científica en policía federal que ya no existe que ahora está en guardia nacional o IFT o FESE o sea creo que hay distintas instituciones autónomas y no es decir algunas pertenecieron pertenecieron al ejecutivo federal y otras no que tendrían que estar discutiendo este tema para dar una solución que fuera integral y que fuera efectiva que fuera útil hacia los titulares de lo contrario cada quien hace esfuerzos aislados hay muy buenas intenciones pero no se concretan los proyectos y en consecuencia no hay política pública que se desarrolle para poder atender este tema y lo vinculaba yo en un tridente con ciberseguridad datos personales en entornos digitales y ética digital para mí las tres cosas están alineadas y de las tres se tendría que estar discutiendo no solo en este país sino en la región ¿Sabes de alguna iniciativa de ley que haya sobre el tema? No, en México nada Colombia tiene un marco ético ya publicado y en implementación Brasil tiene una estrategia en materia de inteligencia artificial que es demasiado general y que está pues discutiéndose y en la región que yo sepa nada más algunas regulaciones que buscan abordar temas de tecnologías disruptivas o de derechos en entornos derechos digitales como la chilena que habla ya platicamos de neuroderechos y poco más pero la verdad es que creo que hay esfuerzos aislados que no hay colaboraciones con reglas claras que permitan hacia adentro de las instituciones de un país y en colaboración con los otros actores construir caminos que sean transitables viables y que generen seguridad y certeza jurídica para los fueros o los titulares muchas gracias y entonces ¿qué haríamos? ¿estamos indefensos? no, no estamos indefensos yo creo que estos espacios son muy útiles como para generar conversación de todas maneras si alguien viola la ley de datos en entornos digitales o con el uso de tecnología esa ley está vigente y se puede aplicar lo malo es que las autoridades luego no tienen las herramientas y me refiero a los conocimientos para poder generar interpretaciones que sean favorables hacia el titular y otra vez no estoy hablando de México estoy hablando de la región porque es un problema en la región no estamos más o menos avanzados porque de todas maneras al no existir profesionalización ni estabilidad en el desarrollo profesional en esta materia hay jurisdicciones que primero están muy arriba y que luego se caen es el caso de la superintendencia colombiana va a cambiar el gobierno y como no es un ente autónomo sino depende del ejecutivo federal pues va a cambiar el titular va a cambiar el superintendente ya se fue el superdelegado que es nuestro querido amigo Nelson Remolina y es una jurisdicción que otra vez en un tema de interpretación pues va a ir hacia abajo lo mismo sucedió en Argentina con la salida de Eduardo Bertón y de Eduardo Simato y es un comportamiento regional que son tres pasos para adelante y cuatro para atrás entonces ahí si no avanzamos no es que no haya regulación que pueda ser interpretable de una manera favorable hacia los usuarios o los titulares lo que pasa es que luego faltan herramientas para poder interpretar en ese sentido entonces son muchas cosas es cooperación internacional son colaboraciones público-privadas con reglas claras es ver el tema multidisciplinario es la profesionalización de las personas que están interpretando estas cuestiones es el tridente entre ciberseguridad protección de otras personas en entornos digitales y ética digital y no es un problema sencillo pero tiene muchas aristas y hay que ir tomando cada una de ellas creo yo a ver quisiera preguntarte otra cosa Cintia antes de que se me olvide ¿crees que sea más fácil regular o poder controlar el tema en el entorno de gobierno o en el entorno este privado? lo que pasa es que es un gran tema ese Sabina porque te voy a decir algo generalmente criticamos al sector privado o decimos o siempre las pláticas las discusiones o las quejas tienen que ver como los responsables usan los datos personales de los titulares pero habría que voltear hacia el gobierno para ver como toma decisiones respecto de la contratación de empresas corporaciones servicios digitales que facilitan tecnología a precios digamos más convenientes si esto forma parte o no de la agenda a nivel país las limitaciones que hay para invertir en tecnología en términos de austeridad republicana y está muy bien criticar a los demás pero hay que empezar por criticarse a uno mismo ¿no? la autocrítica es muy necesaria y desde luego que a veces se tiene ceguera de taller cuando estás del otro lado no lo ves solo ves el mal en el ojo o en el paja o no sé cómo es el dicho pero ves la viga la viga la paja en el ojo ajeno la paja en el ojo ajeno pero no ves lo que pasa hacia el interior de los gobiernos y creo que el problema es peor en gobiernos en muchos aspectos y no es que en todos que en el sector privado totalmente y además sabes que hay algo muy importante y de hecho el INAI justamente reveló eso en un estudio ¿te acuerdas? cuando se hizo que los gobiernos que entraron en este sondeo y que muy pocos tienen un contrato con los proveedores que son personas o sea que son entidades privadas y que muy pocos tienen cláusulas de protección de datos personales que es un caos porque al final eventualmente acaba cayendo en un tema de ámbito de aplicación de ambas normas porque si bien pues al gobierno le aplica la ley general de protección de datos personales o la legislación del estado que aplique al final contratan a proveedores que son del ámbito privado que además pues nunca hubo una no se asercioraron al momento de contratarlos que efectivamente cumplían y déjame agregarte algo deja que cumplan suele pasar en el sector gobierno que contratan a particulares empresas que desarrollan que te prestan todo el andamiaje y que controlan la información y cuando se acaba el contrato se llevan todo inclusive las claves y luego gobierno quiere entrar a determinadas cosas y ya no puede porque la clave o ciertas ¿cómo le llaman el know-how? no sé se me fue el nombre en inglés pues es propiedad de la empresa y entonces el gobierno dice yo ahora ¿cómo entro? ¿no? si ya no puedo desde ahí hay una falta a todos estos principios tanto que establece la ley como los principios éticos afortunadamente entre los principios éticos hay muchas cosas que están en la ley que es el de responsabilidad el de legalidad honestidad y una serie de cosas que podríamos como que equiparar ¿no Jonathan? para poder aplicarlos en determinado momento que haya una violación totalmente o sea se traduce en responsabilidad demostrada ¿no? o proactiva o a contabilidad como lo queramos decir pero yo creo que responsabilidad en los procesos es algo que tiene que ver mucho con con el cumplimiento de principios éticos digitales y sí totalmente volteen a ver a la institución la que quieran los que contratan a las empresas de tecnologías son las áreas de tecnologías y las áreas de tecnologías saben de tecnología pero no de privacidad o de protección de datos personales por eso es muy importante la o sea que sea un tema transversal y la multidisciplina ¿no? es correcto totalmente ok tenemos por ahí unas manitas levantadas ¿les parece si les damos la palabra? Claudia adelante hola pero creo que Agustín antes levantó la mano Agustín ¿cómo estás? sí gracias Claudia si quieres tú adelante primero dame primero no da mal pero muchas gracias aquí somos iguales pero bueno muchas gracias Jonathan me apena mucho y también con Cintia y con Elsa por haber entrado un poco tarde pero estaba en una conferencia y no paraba no acababa pero bueno lo que alcancé a oír me gustó muchísimo me interesa y me parece que la conclusión más importante es que hay mucho por hacer ¿no? o sea es como entrar en una nueva dimensión en la que no hay nada regulado o hay poco regulado y que todos estamos gozando de esta nueva dimensión de los datos esta nueva dimensión de una forma diferente de comunicarnos de un fin de trabajar sin embargo como siempre sucede la ley se queda atrás y tiene que irse adaptando porque además ni siquiera tenemos la certeza de cómo vamos a seguir o sea esto se está evolucionando de manera tan rápida que tenemos que generar valga la redundancia normas muy generales para que se puedan aplicar a lo que venga también y lo que viene pues viene mañana y viene pasado mañana yo también quería aprovechar la oportunidad y aquí está está mi queridísimo amigo Omar Guerrero para decirles que justamente el congreso de la barra que va a ser los días 13 y 14 de octubre van a ser de estos temas es la abogacía digital es la protección de datos la información entonces me parece que podemos profundizar un poco más y tenemos un par de meses para seguirnos cuestionando porque para mí uno de los temas más importantes justamente es el tema ético en esta nueva realidad que estamos viviendo y que se nos adelantó 10 años dicen por ahí por el tema de la pandemia es un tema apasionante yo creo que los que nacimos a la mitad del siglo pasado más para acá no tan a la mitad pero bueno este que teníamos teléfonos de disco y no teníamos este las cámaras eran unos mastodontes o la pocket hoy verdaderamente nos hemos ido adaptando eso y somos unos magos ¿verdad? porque como humanidad irnos adaptando a lo que hoy existe y no tenerle miedo a la tecnología como mucha gente le tiene sino que seguir adelante y aprender todos los días eso es algo que es muy muy importante y muy de reconocer pero me parece que no nos queda alternativa ¿no? tenemos que entrar y conocer y trabajar y seguirlo haciendo y lo que venga entonces bueno pues muchas gracias Jonathan y bueno esta que me parece que es una de las sesiones más importantes que he asistido en tema de datos y aunque le insisto pues lástima que le agarré un poco tarde pero bueno ya se queda después en nuestra en nuestra página y la podré ver completa ahora sí pues nada gracias a todos buenos días Claudia me da muchísimo gusto saludarte efectivamente creo que debemos dejar de pensar que la solución está en modificar normas y tenemos que empezar a discutir entre todos cuáles son las soluciones compartidas a las que podemos llegar y la única forma de encontrar soluciones es conversarlo conversando cada quien desde sus distintas áreas de especialidad para que la solución sea lo suficientemente amplia para que sea algo que sea útil y efectivo para todos decía Elsa Viviana y en todos estamos desprotegidos si no empezamos a conversar de esto seriamente entre todos los que tenemos que hacerlo y eso no es una plática entre autoridades o no es una plática entre abogados nada más sino es una plática mucho más amplia pues sí eventualmente cada vez va a ser más amplia la brecha que hay entre regulaciones que son estáticas o que no son dinámicas y el uso y el desarrollo de tecnología no es que no se puedan aplicar las normas porque contamos o platicamos que son neutrales se pueden aplicar las normas pero si las interpretaciones no son dinámicas y lo suficientemente sólidas o robustas para poder digamos atajar la problemática o el uso invasivo o no adecuado de datos en servicios digitales que son globales la verdad es que aunque nos modifiquen otra vez la norma de NASA sirve tener una norma de primera generación y un estándar internacional que es envidiable si no sabemos cómo implementarla porque no llega hacia la efectividad de derechos fundamentales de los titulares y en consecuencia es como tener un aviso de privacidad en un cajón se cumple con la ley pues sí pero bastante de una forma muy plana entonces mucho gusto saludarte Claudia y gracias por los comentarios que hace respecto de la conversación que estamos teniendo el día de hoy gracias tenía alzada la mano Agustín Gutiérrez por favor Agustín gracias muchas gracias bueno sobre esta materia desde luego quienes están más adelantados en materia legal en el tema de inteligencia artificial desde luego es Europa Europa actualmente es el referente más importante para toda esta temática principalmente el uso ético de la inteligencia artificial de hecho ya están avanzando en la creación de un reglamento de inteligencia artificial ya tienen otras directivas y normativas de la Comisión Europea que se han dictado en esta materia porque efectivamente el algoritmo es uno de los que es uno de los elementos de la inteligencia artificial muchas veces tiene subyacente un sesgo de parte de quien lo elabora esto ya se ha incluso discutido en Estados Unidos donde en otros lados donde se ha tratado incluso tratar de llevar algunos a la solución de disputas haciendo el uso de inteligencia artificial y no es nada distinto al tema del tratamiento de datos personales tenemos en este sentido creo que en México me atrevo a decir está años luz de poder alcanzar este nivel y necesitamos empezar a hacer propuestas para ya sea la creación de una norma oficial mexicana o legislar en la materia porque la inteligencia artificial está aquí para quedarse y sus usos de alguna manera tienen que se tienen que cuidar que la inteligencia artificial cuando se emplea tenga un resultado que no afecte derechos de terceros o derechos incluso las partes que están haciendo uso de esta herramienta entonces no sé cuál sea tu apreciación Jonathan en este tema pero creo que tenemos que como comentario al final tenemos que voltear a ver a lo que están haciendo en Europa y pues no soy participe de copiar las cosas pero sí de traer la experiencia y de alguna manera implementar aquí en México una normatividad que regule el uso de la inteligencia artificial y desde luego que existan principios y directivas éticas para a la hora de escribir los algoritmos que no caigamos en problemas de sesgos entonces no sé me gustaría si nos pudieras comentar al respecto buenos días Agustín me da mucho gusto saludarte justo el principio de no discriminación es uno de los principios éticos digitales hay distintos sistemas de inteligencia artificial uno de ellos o el más conocido es el que funciona a través de reglas de alimentar el algoritmo a través de mecanismos de deep learning y básicamente como hay reglas para procesar la información si estas reglas no son adecuadas y si no digamos ese algoritmo es alimentado adecuadamente a través de mecanismos de deep learning pues el resultado que arroja generalmente es discriminatorio y que sea discriminatorio no nada más es un problema en cuestiones de ética digital sino también es un problema en protección de datos personales y en otras materias si ustedes voltean a ver la estrategia otra vez no es un área de mi especialidad pero yo estoy seguro que ustedes conocen la estrategia digital Cintia sin duda la leyó porque creo que no son más de 15 cuartillas y estaría muy bien saber qué dicen respecto del uso de tecnologías disruptivas específicamente en cuestiones de inteligencia artificial yo les puedo garantizar que básicamente no mucho el tema europeo si lo comentábamos Agustín es un derecho que ha permeado en la sociedad europea que tiene 50 años evolucionando en México esto tiene una década poquito más ¿no? la reforma constitucional de 2009 es la que dio origen a la ley de particulares de 2010 y luego vino la reforma constitucional de 2014 que dio autonomía no solo al INAE sino a los órganos garantes de los estados pero si hay mucho por hacer pero hay que empezarlo a hacer esa es mi gran conclusión Cintia, Alza Viviana, Agustín, Claudia yo creo que hay que dar el paso uno y el paso uno no es modificar la regulación con esa claridad lo digo el paso uno es discutir esto en ámbitos controlados en donde se escuchen todos los puntos de vista y las opiniones para empezar a fijar una estrategia hacia cómo ir primero a un tema soft law y luego poder permear hacia la regulación insisto muchísimo y no solo acá sino en en todos los lugares donde me dan oportunidad de palabra las legislaciones de datos personales son neutrales ya consideran cuestiones digitales están cubiertas lo que pasa es que la profesionalización de los funcionarios públicos que toman decisiones y la forma de interpretar dinámicamente las normas bajo una óptica de derechos humanos está comprometida no solo en México sino en la región latinoamericana y tenemos que avanzar en una ruta que sea segura y que nos permita dar estos primeros pasos hacia lo que queremos que eventualmente sea una realidad que es garantizar el derecho de protección de datos personales en entornos digitales con independencia de en dónde se encuentra el servicio digital que esté usando nuestros datos que sea un derecho socializado que haya una cultura de datos personales en torno a esto y que tomemos decisiones conscientes informadas eso es súper relevante no lo hacemos de verdad seamos autocríticos y no lo hacemos porque utilizamos mucha tecnología y no sabemos cuáles son los impactos de esa tecnología yo te quisiera si me permiten hacer un comentario una pregunta que va a parecer broma pero a ver qué opinan y solo tú y todos a ver ya sabemos que la ética digital involucra las decisiones morales que se toman respecto del mundo virtual y el ciberespacial ¿no? este concepto de acuerdo a lo que tú extraordinariamente nos has explicado puede considerarse o es esencial para fortalecer todos los aspectos del trabajo que se realiza de manera este tecnológica ¿no? la cooperación de todos para mitigar las amenazas cibernéticas y reforzar la seguridad de las personas en todas sus experiencias digitales y frente a todo el embate tecnológico pues según lo que entiendo debe ser fundamental ¿no? y no se requiere reformar norma yo ahí no estaría de acuerdo con todo respeto ¿no? ¿no se requiere crear norma? sí, si se requiere tampoco estaría de acuerdo con todo respeto pero bueno también comparto 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 algunas cosas el tema donde voy es este si hablamos de ética y sabemos que ética entre otras cosas pues son muchísimos valores y principios para poder desarrollar este trabajo y como bien dices se requiere de mucha colaboración de mucha buena voluntad y demás y de hecho los principios éticos en algunos casos tú revisas y pues son son muchas cartas a Santa Claus ¿no? ¿no sería esto la estrategia de abrazos y no balazos en temas de cibernautas? ¿no sería lo mismo? ¿tú qué opinas? por eso dije que iba a ser una pregunta tipo broma ¿no? ¿no sería nuestra estrategia de abrazos y no balazos en temas de este tipo o a ti ¿qué te parece? gracias Jonathan no al contrario gracias a ti yo mira creo que sí se tiene que modificar la norma pero que hay pasos previos o sea a lo mejor no lo dije de una manera suficientemente clara pero no es que no crea que se tenga que modificar la norma en lo que yo no estoy de acuerdo es que se modifique la norma sin hacer todo lo previo que es esta discusión que tiene que haber de distintos actores de distintos expertos en distintas materias y es lo que ha pasado en la en el congreso hay más de 30 iniciativas para modificar la la ley federal de protección de las personas en porción de los particulares ninguna ha avanzado por cierto pero ninguna de ellas ha tomado en cuenta estas cuestiones que estamos platicando el día de hoy sí creo que eventualmente tenemos que mejorar nuestros estándares sobre todo en enforcement en sector privado pero tiene que haber pasos previos si no hay pasos previos lo vamos a hacer de una manera incompleta querida y no va a ser lo que estamos esperando también el tema de transversalidad es indispensable interinstitucional hacia el gobierno y con colaboraciones con reglas claras hacia los otros actores claro que conceptualmente suena como buenas intenciones una carta de Santa Claus pero lo otro que queda es no hacer nada y seguir en el esquema que estamos en la actualidad en la actualidad todos nos quejamos cada quien desde sus canchas pero nadie hace nada al respecto entonces yo creo que es mejor tener un plan que sea organizado y que sea realista realista para poder avanzar porque de lo contrario vamos a seguir discutiendo las cosas y no vamos a avanzar en el tiempo con resultados hacia los titulares gracias a la Guardia de Derechos Fundamentales que no queden abrazos éticos gracias Jonathan adelante presidenta no pues yo creo que al final bueno por ahí también tenemos una aportación de un abogado postulante Alberto de la Concha que si ella nos ha comentado y pues que realmente tiene mucha razón o sea al final recordemos que este es un tema que no solamente compete al área de protección de las personales ya lo comentaba Jonathan eventualmente también tienen temas de protección al consumidor y también de derechos fundamentales de daño moral etcétera por ejemplo hay un caso este digo esto ya había pasado con Target hace unos años pero este es muy reciente literalmente es de este mes donde Walgreens a través del perfilamiento que tiene de sus clientes lo cual en principio no está mal o sea digamos porque cumple pero hay un punto donde viola si lo viéramos a la luz de la legislación mexicana pues si hay un punto donde ya cruza esa línea y es desproporcional entonces una persona se queja porque dice imagínense esto ¿no? y que ahí este el Sabivina vas a tener toda la este a ti que te encanta justamente este tema de todos estos casos que también se vinculan con temas de daño moral resulta que esta persona se queja porque va a Walgreens a comprarse una prueba de embarazo este pero por otros temas o sea porque estaba viendo justamente una cuestión hormonal y demás y de repente le llega a su casa como unas dos semanas después un paquete de EFA Grau o sea y de leche materna y demás un kit ¿no? para bebé y ella lo que dice es que pues estaba muy indignada porque esto le está causando daño moral porque esta persona en lo particular pues el problema tiene es justo que no se puede embarazar entonces se compra la prueba de embarazo para medir un tema hormonal esto le genera pues el recibir justamente este paquete ya va más allá y dices que yo pues justamente o sea esto me generó un daño moral o me sentí o me causó una afección ya a mi pues a mi esfera digamos emocional porque pues como sabe Walgreens la razón por la cual me estoy comprando esa prueba y que el recibir ese paquete en mi casa pues me genera ya un tema de incomodidad o sea que es justamente donde se cruza esa delgada línea donde de ser una actividad primordialmente mercantil o comercial pues ya estás tratando datos sensibles que tienen que ver con cuestiones o aspectos de salud que a su vez derivan ya en una situación donde también puede irse un poco más allá entonces creo que de alguna manera coincido en este sentido con Jonathan no en decir no es que no se tiene que reformar la legislación sino que al final es un tema de múltiples actores interesados y materias porque pues un caso de protecciones personales puede derivar en muchísimas cosas como lo comentaba ¿no? protección al consumidor temas mercantiles temas civiles etcétera y que creo que por ahí lo que decía Alberto es que en mucho también este falta o estamos esperando estas decisiones jurisdiccionales ¿no? que muchas cosas también tendrán que definirse por algunos criterios ya sea por este pues obviamente hasta por la Suprema Corte de Justicia ¿no? que lleguen a ese a ese ámbito de discusión yo sí coincido y a ver qué opinas tú Jonathan con lo que dice este nuestro compañero Alberto de la Concha él dice que en su opinión a lo que podemos aspirar jurídicamente ahora en México dice salvo protección de datos y transparencia yo le quitaría el salvo dice es a conseguir una interpretación amplia de artículos constitucionales o convencionales como el derecho a la intimidad la propiedad el principio de la prueba en su perspectiva digital etcétera yo digo que en algún momento estaríamos pensando en reformas constitucionales al 16 que dijeran nadie puede ser molestado en su persona en su avatar cabría pensar en eso en la primera parte coincido en la primera parte coincido no sólo hay que tener criterios jurisdiccionales constitucionales yo creo que hay que tener criterios internacionales enfocados a la región o sea me encanta este tema y es muy muy bonito citar resoluciones del tribunal de justicia de la unión europea y ver cómo evolucionó este derecho en otras regiones o lo que dice Cintia también es muy interesante cómo cómo hay interpretaciones de casos en en Estados Unidos pero es un en Estados Unidos sigue siendo un derecho o una parte del derecho del consumidor o sea no hay una regulación nacional en materia de datos personales está segmentado hay el nivel de protección es muy alto en algunos sectores muy bajo en otros y y claro que esto va por otra vía que no es precisamente la de privacidad o protección de datos personales puede ser publicidad puede ser publicidad consentida pero quizá no deseada y ahí está la discusión o sea es la delgada línea entre cómo el procesamiento de datos personales con decisiones automatizadas y sin que entre en juego el tema del factor humano con la mano para poder ir modificando actualizando y mejorando ese procesamiento creo que ese es el tema que nos reúne que nos reúne el día de hoy ver cómo cómo afectan nuestros derechos este procesamiento de datos personales a través de decisiones automatizadas sin que un humano esté interviniendo en que no sucedan estas cosas que platicaba Cintia y las reformas constitucionales creo que vendrán no creo que haya distinciones o no creo respetuosamente que tendría que haber distinciones entre lo digital y lo físico pero sí un paraguas suficiente para generar interpretaciones que sean prómine favorables hacia los titulares y que garanticen derechos fundamentales en nuestro país con efectividad porque de los conceptos a la realidad es que pasan muchas cosas en el camino excelente gracias adelante pues perfecto no sé si alguien más quiera hacer alguna intervención o pregunta creo que este es el momento de lanzar las preguntas en la manita levantada Agustino adelante gracias Cintia este quisiera nada más ampliar un un poquito la temática de esto porque también involucra el uso de inteligencia artificial actualmente el SAT ya está está haciendo experimentos para usar inteligencia artificial para hacer una serie de una serie de acciones para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización etcétera etcétera pero esto no nada más sería el caso exclusivo del del SAT en Estados Unidos hay una gran problemática ahorita una gran discusión en el tema de todas estas bases de datos que se van generando y que a través de inteligencia artificial y minería de datos se empiezan a generar una serie de perfiles que efectivamente llegan a incluso perjudicar derechos humanos de las personas me refiero por ejemplo en el caso de la cuando uno viaja a Estados Unidos desde Estados Unidos la computadora o la supercomputadora a través del uso de perfiles y algoritmos que 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 se digo perfiles que se van generando a través de estos del uso de ciertos algoritmos a veces caen las personas en situaciones donde no sé si a ustedes les ha pasado que de repente su pasaporte se lo marcan con cuatro S que eso lo que quiere decir es que les tienen que hacer una revisión adicional antes de abordar el avión más allá de que esto puede ser simplemente molesto en algunos casos pero en otros casos puede ser incluso generar una intrusión incluso les pueden negar el abordar sin tener nada que ver porque precisamente y ha pasado porque hay personas que les ha tocado caer en este tipo de perfiles e incluso se les impide abordar el avión por el problema de la homonimia que hay entre los nombres y demás y entonces dicen ah no tú no subes porque tú tienes un perfil de terrorista de secuestrador de lo que fuera entonces este tema insisto creo que la mejor experiencia en mi punto de vista es el caso de Europa Estados Unidos aunque si ha habido cierta preocupación también en esto no parece haber mayor interés en tratar de regular para proteger los derechos humanos que muchas veces son violados bajo el pretexto de la famosa seguridad nacional entonces este creo que aquí también tenemos digo aquí en México en el mundo este tema de las de las bases de datos de la minería de datos y luego que está a través de inteligencia artificial se procesa pues caemos en situaciones muy perversas entonces yo creo que es importante insisto seguir tratando tratar de impulsar desde luego es una materia multidisciplinaria no nada más exclusiva de datos personales es de muchos este ámbitos entonces perfiles como dijo Cintia de Walmart creo que mencionaste que hizo un perfil de algún cliente o algo del estilo entonces yo creo que es este hay que hay que tomar esto con mayor este seriedad no digo que no lo estamos tomando en este foro pero lo que trato de decir es hay que buscar mayor conciencia con los con este los legisladores y las autoridades reguladoras para que realmente se cree un marco legal que le dé una seguridad a todos los actores tanto los que la utilizan como los que este los que son sujetos que están siendo este perfilados en este tipo de de bases de datos no sé si tú estás de acuerdo conmigo Jonathan o Cintia este pues sí lo que pasa es que justamente es un es un tema este multidisciplinario creo yo y en algo que sí coincido cien por ciento es que literalmente los legisladores necesitan dejarse asesorar o sea ese es un eso es un hecho ¿no? porque muchas de las iniciativas de las que menciona Jonathan en la mayoría pretenden regular cosas que ya están en la propia ley pero que el legislador pues no no tomó la precaución de hacer o sea o de analizar realmente si estaba o no contemplado y también hay muchas cosas que salen este o que no corresponden a la realidad mexicana etcétera yo creo que sí es muy importante ese tema y habrá que empezar a generar una profesionalización ahí detrás Jonathan ¿tú qué opinas? Sí no es que usar yo creo que usar inteligencia artificial o cualquier tecnología innovación es más es más eficiente y genera ventajas hacia el negocio lo que pasa es que hay que hacer yo creo que la discusión no tiene que ser si usamos o no tecnología sí o sí hay que usarla tenablemente claro que si te genera cien de ganancia por dar un ejemplo tomar decisiones si sin cuenta hacerlo con decisiones que son éticas pues ahí está para discutir ¿no? qué valor agregado tendrás hacia el futuro o en el presente de tomar decisiones éticas respecto al negocio o el segmento al que te dediques o simplemente no hay un valor agregado y si no hay un valor agregado pues siempre se preferiría ganar cien que cincuenta ¿no? es como un tema de sentido común entonces creo que los incentivos se tienen que poner en justo que estas decisiones éticas el diseño por defecto y todo el esquema de privacidad en el uso de tecnología y tratamiento de datos personales tenga un valor agregado hacia las empresas y que no únicamente sea la afectación reputacional que fue el uso de datos personales en un caso de millones que puede surgir como el caso de Walgreens o el que había antes de o el que quiera ¿no? Sí yo nada más para agregar lo que acabas de comentar o sea debemos de pasar de las generalidades que se que se amplían de si no discriminación que si no este esto que si no el otro que son generalidades que en esta materia no sirven creo que tenemos que ser mucho más profunda tiene que haber una intervención y una legislación una regulación de esta materia de manera mucho más profunda los primeros a regular el tema en Europa es un agustín fue en los servicios digitales porque después de los multones que recibieron por todas las autoridades en la Unión Europea decidieron que preferían tener reglas claras y tener certeza a cómo estos tratamientos podían ser adecuados o no no es una idea que haya sido exclusivamente de los DPAs lo que pasa es que el ámbito de aplicación de GDPR y el nivel de enforcement que significa tener una multa de 20 millones de euros implicó que también desde la industria o el sector privado pues se buscara impulsar una normativa estamos lejos de eso porque aquí los DPAs ni siquiera le llegan a los servicios digitales por todas las discusiones que hemos tenido pero creo que vamos en buen camino porque es motivo de discusión de este foro y seguramente lo seguirá haciendo en otros ámbitos Sí, aquí tenemos a Elian Ávila adelante por favor Elian Hola, gracias Hola Jonathan ¿Cómo estás? Una, bueno una pregunta que me hacen muy comúnmente los clientes es ¿Puedo usar sistemas automatizados para el tratamiento de datos? Y pues mi respuesta siempre es sí pero le tengo que poner como que todo lo que tienen que cumplir le pongo la ley el reglamento los principios le digo el convenio o sea todo lo que lo que considero que podría servirles comentaste que hay una guía yo encuentro la guía para fintech pero hay algo más que digas que podría yo utilizar como guía para darles porque digo mi intención obviamente es que pues cumplan con todo pero pues yo les hago un catálogo reviso lo que hacen y voy viendo si van bien mal pero no me quiero quedar corta Gracias Eliana Salud a Eliana espero que estés muy bien Sí, te decía que acabamos de publicar unas recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivado del uso de la inteligencia artificial va a ser muy útil son del mes pasado y además creo que esa forma de desarrollar tecnología o ese algoritmo desde luego tiene que ser auditado creo que está muy bien que le pongas todo lo que tiene que cumplir pero lo ideal es eso al momento de desarrollarlo o sea no sé si una due diligence es lo adecuado o no o qué otro mecanismo podría haber de auditoría como para que eso que está en las normas pues efectivamente o se materialice al momento de desarrollo claro que eso cuesta y no son muchos los clientes que están interesados en invertir por lo mismo porque no le han visto un valor agregado Yo siento que en México el que no haya habido sanciones fuertes sigue manteniendo y traslado el tema también a datos personales sigue manteniendo una impunidad en materia de privacidad y protección de datos personales ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente porque la idiosincrasia es si me cachan o sea perdón que sea tan tan clara o tampoco o tampoco este jurídica pero se toman decisiones en esto no no priorizando el tema de tal vez porque pues le juegan al margen de que la autoridad pueda caer o no de 500 millones de pesos este la vivienda durante los últimos años pero la verdad las cosas es que las multas por lo menos para nosotros no porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones las multas después de todos los años que tienen que pasar para que se cobren no se reinvierten en programas en materia de datos personales no es presupuesto etiquetado para desarrollar o socializar o socializar el derecho entonces acaba en el presupuesto quien sabe en qué y eso ayuda a quien sabe quién porque es como un poco incluso absurdo pero sí perdón que lo diga con tanta claridad es pues no le voy a invertir a esto porque es fondo perdido y le juego margen de si me caen lo que pasa es que luego si les caen y cada vez les caen más porque ahora tengo datos personales que hace escaneo de redes y de sistemas de datos no con esquemación o de explotar vulnerabilidades sino con sistemas y bases de datos que están en internet que no tienen contraseñas adecuadas o medidas de seguridad suficientes entonces creo que se ha avanzado creo que no lo suficiente creo que hay que buscar cómo avanzamos más en conjunto y desgraciadamente esa es una cuestión cultural porque son todas las materias o sea yo estoy segura que cualquier colega de aquí a lo que se dedique todos los clientes le apuestan a eso a ver a que no me cachen o sea lo que pasa es que hay cosas que son más urgentes que otras y el tema de datos no es una prioridad no para todos casi para nadie y eso es verdad no resulta prioritario en relación con pero fíjense yo pienso que sí podría ayudar a resolver muchas cosas el comenzar a regular y a ser más estrictos en el tema de la privacidad y la protección de datos personales precisamente por la transversalidad del tema por la necesidad de que se involucren muchas materias en el ámbito del derecho lo constitucional lo civil lo penal la tecnología la contabilidad toda la administración en fin yo creo que sí puede haber muchas cosas que se podrían comenzar a resolver a partir de ahí pero como bien dices no es prioritario y no todo mundo le da esa importancia que tiene y que debería tener que inclusive bueno creo que una de las cosas que hay que trabajar es en empoderar a las personas para que puedan decidir cómo y cuándo se utilizan sus datos y elegir cómo disfrutar el valor de los mismos alguna vez decíamos si mis datos se van a comercializar pues que me paguen que me paguen porque se comercialicen si mis datos se van a utilizar para un tema de gobierno pues yo también necesito ahí ver qué va a pasar con esa parte y tener mecanismos ya sea electorales o administrativos para poder combatir eso que sí los hay algunos para poder combatir cómo se está utilizando mi información yo creo que sí yo sí soy fiel creyente de que la protección de datos personales y también el tema de la privacidad ayudarían si se elegirla adecuadamente a resolver no las consecuencias sino las causas de muchas problemáticas ¿tú qué opinas Jonathan desde tu múltiple experiencia y sobre todo desde la visión que tienes como autoridad? Sí, no a ver estoy muy de acuerdo con eso la verdad se tiene se tiene que modificar la regulación porque yo decía y soy un fiel creyente de eso también con los pasos previos porque si no no va a funcionar claro que si en un tema de enforcement tienen más obligaciones pues van a empezar a cumplir con más cosas eso es natural si no está en la norma busco dejarlo un poquito desfasarlo pero si está en la norma lo tengo que cumplir sí o sí porque si no me van a caer y en eso sería muy útil modificar el estándar y digamos fortalecer el tema coercitivo pero con los pasos previos porque de lo contrario nada más vamos a a tratar de tapar un hoyo haciendo otro hoyo esa sería como mi conclusión al respecto y ya está creo que no tengo más que agregar que eso pues alguien más pues si alguien más que tenga alguna duda aportación comentario yo un comentario nada más extra no sería importante ya y ahora sí que para concluir porque creo que nuestro invitado pues está cansado y la verdad que ha sido una excelente excelente exposición y disertación muy bien oye y agregaríamos a esto desde luego yo más que una visión ética que desde luego principios éticos para el desarrollo para la implementación de la privacidad por diseño y muchas cosas para el manejo de la información todo eso estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que si se requiere legislar en muchos aspectos en muchísimos por ejemplo hace rato que yo hablé del avatar y van a decir esta que fumó no no fumé nada son cosas que se tienen que pensar hasta para modificar códigos civiles cuando hablamos de la personalidad luego luego cintia lo dijo es una extensión de la personalidad sí pero está interpretado no está en un código civil no o sea hay que trabajar muchísimo en todo eso y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices tú este bueno todo lo que han dicho aquí finalmente y dado que yo creo mucho en estas cosas también podríamos agregar a todos estos principios y a todas estas circunstancias temas de equidad y no discriminación de inclusión y demás circunstancias para poder manejarlas también como principios éticos dadas también las conductas delitos y discriminación que se da y violencias que se dan en el ciberespacio sin duda pues es un tema de violencia de género en internet creo que siempre se tiene que considerar no nada más en esta temática sino en cualquier otra y eso y educación digital alfabetización o sea hay una serie de satélites que giran en torno a esta a esta situación de privacidad y protección de datos en entornos digitales que tienen que irse abordando y construyendo para para que lleguemos al objetivo insisto muchísimo en eso pero de verdad estoy convencido de que si no lo hacemos de una manera organizada y tomando en cuenta todos estos aspectos no va a ser útil o sea sí hay 10 obligaciones cuando haya 30 pues se invertirá más en el tema de datos para evitar una sanción una multa pero no vamos a llegar al objetivo que es garantizar el derecho de los titulares hay que considerarlo por supuesto y creo que ya hay proyectos vinculados con cuestiones de violencia digital en el seno de del propio sistema nacional de transparencia en algunos gobiernos como el de Yucatán en proyectos de eurosocial y es un tema que va avanzando porque claro que tiene afectaciones que tienen que ver con brecha de género también no solo la brecha hacia grupos vulnerables sino ahí empezaremos a hablar justo de brecha género Muchas gracias Bueno pues muchísimas gracias a todos de verdad que no me queda nada más que agradecer la excelente exposición de Jonathan también obviamente toda la disertación con mi querida Elsa Viviana Claudia la aportación de Agustín Elian mucho gusto verte por aquí también y gracias a todos en general por asistir a esta sesión bastante interesante estaremos promoviendo más estos temas y no olviden inscribirse al congreso donde se abordarán muchos de estos temas también y será un gusto verlos por ahí muchas gracias por la invitación que tengan muy buen día muchas gracias Jonathan Elsa Cintia y todos los amigos que están por aquí fue realmente un gozo a ver si me tocó una hora como quiera yo pensé que iba a entrar a la despedida que bueno que no y les mando un abrazo con mucho cariño a todos y los esperamos en el congreso gracias gracias a todos los que se conectaron a todos los que participaron en el chat gracias felicidades Jonathan felicidades Cintia por haber programado esta sesión y no se pierdan nuestras próximas sesiones que van a estar igual de interesantes con toda la participación de todos ustedes y bueno pues retomemos de aquí la idea de llevarnos un trabajo para hacer algunos planteamientos multidisciplinarios por parte de la barra que el trabajo que se genere pues con mentes tan brillantes como la de Jonathan pues no quede nada más en una exposición sino que se plasmen para que realmente se trabaje en generar estos principios y acabar con la impunidad en este sentido muchísimas gracias Jonathan Cintia nuestra presidenta es un honor que estés aquí gracias Claudia y gracias a todos de verdad hasta luego y no dejen de seguirnos hasta pronto gracias gracias Jonathan un beso bye